Silvina está haciendo un tratamiento, tres veces por semana, que se enchufa a una máquina cuatro horas. Ella lo que me hace referencia ayer es que hace 12 años que se está ocupando de su salud, que hay momentos que no puede trabajar. Justamente me hace referencia a estas internaciones, ¿no? El Hospital Italiano, que la acompañan sus amigos. Un grupo muy selecto de amigos, también su hermano que está pendiente de Silvina todo el tiempo. Quiero sumar información, porque ayer cuando terminó Intrusos, mucha gente empezó a decir que ella estaba en lista de espera, que era un trasplante urgente. Bueno, lo que me cuentan es que ella todavía no está en la lista de INCUCAI. Lo que se está realizando, Silvina, ahora es el tratamiento, se está dializando. Esta máquina que me hacía referencia ayer, Silvina, es la que obviamente la está ayudando a que funcionen los riñones. Esto es un tratamiento que es previo, obviamente. Si funciona, quizás no tiene el CIDAP-RT. Me acordé de la nata, que finalmente también después la que era su pareja le terminó. No, el trasplante se lo tiene que hacer, más allá de este tratamiento. Pero lo importante para remarcar es que no está en la lista de INCUCAI. Lo que me cuenta, Silvina... Porque en general, por ahí se pueden buscar muchas veces, lo que dice Cari, buscan dentro de la familia. Alguien compatible. Si hay alguien compatible, porque podés vivir con un riñón. La dializa es lo que hace, es el trabajo que harían los riñones, digamos, de limpiar la sangre. Absolutamente. Se está dializando, eso es lo que hace el tratamiento. Está en un proceso de trasplante, Silvina. Se está haciendo estudios, porque todavía faltan estudios, obviamente esto no es nada sencillo para llegar al momento del trasplante. Se está haciendo estudios. Estos estudios todavía no le dieron fecha. Es como que son estudios que llevan un tiempo. Y hay una situación muy particular, Flor, que me contaba Silvina, que tiene que ver con los papeleos, obviamente. Con todo lo que es la burocracia. Que ella lo que dice es que se va a hacer de una manera rápida, porque obviamente ella está haciendo el tratamiento, está con la obra social, la atiende muy bien en el italiano, esto me lo remarcan también. Pero faltan todos los papeleos y los trámites para llegar al trasplante.